Ok, Rolando, es un gusto pues primeramente tenerlo en entrevista por parte del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara. Primeramente, ¿qué es la asociación y su objetivo en la zona? Sí, el objetivo es pues que los productores, porcicultores se unan a la asociación, ¿verdad? Para así tener una mejor organización. Bueno, ese es uno de los objetivos de la asociación y de la federación, ¿verdad? En este caso yo también soy el presidente de la federación a nivel nacional y soy el presidente de la asociación. Gracias a esto pues la asociación la hemos logrado, hemos logrado varios objetivos y uno de ellos es eso, tener un buen grupo de productores. Ok, si me explica entre la federación y la asociación, porque estamos a manera de visibilización y que la gente que no conoce pues sepa. Si me explica ahí entre la federación y la asociación. La federación es el organismo que manejamos a nivel nacional y las asociaciones están adheridas a la federación. En diferentes zonas en el país. En diferentes zonas, departamentos. Departamentos, ok. Entonces, ¿cuántos miembros cuenta la asociación aquí en Santa Bárbara? ¿Miembros o asociados? No sé cómo. Los asociados son 60 y activos ahorita hay 30. 30. Sí. Esa es la cantidad que están aquí en Santa Bárbara. Esa es la cantidad que están aquí. Ok. Y bueno, nos gustaría saber cuál es la expectativa. ¿A largo o a mediano plazo como asociación? Una de ellas es ver cómo cada productor, pues, como estamos organizados, empiezan a tener ellos más producción. En la unidad es la porcicultura. Algunos porcicultores, pues, contaban con 10, 15 cerdos en este caso. Y hoy queremos que cada productor, pues, tenga de 50 a 100 que amplíen sus caleras y el objetivo de comercializarles también lo que es la carne de cerdo. Bueno, perfecto. Importante la labor que hace la Asociación de Porcicultores en Santa Bárbara. ¿Ofrecen asistencia técnica o asesoría a los porcicultores? Sí, claro. Estamos ahorita con el sede, pues, ellos están también en la obligación de ayudarnos con la tecnificación de lo que es la porcicultura. Y la federación también, ¿verdad? Estamos dándoles a ellos asesorías y todos nosotros, pues, estamos con cada uno de ellos visitándolos. Y estamos en espera también que el sede, pues, nos ayude porque, bueno, esas son las... Eso era el compromiso que tenían ellos con nosotros, tienen, perdón. Y igual creo que ya estamos en eso. Ya ellos ya están comenzando también a organizarse para ayudarnos en toda la asociación. Es decir, ¿es responsabilidad del Centro de Desarrollo Empresarial, del CDE, brindar la asistencia y la asesoría? ¿Qué responsabilidad? Claro, así es. La responsabilidad, esos fueron los convenios que hicimos con ellos y eso es lo que esperamos. Bueno, en este caso con nosotros, que también representamos al Centro de Desarrollo Empresarial, y esperamos que esa asistencia y esa asesoría esté llegando o llegue a cada uno de los porcicultores en la zona, ¿verdad, Rolando? Así es, claro, eso esperamos. Sí, la información de contacto, si alguien desea unirse, lo puede hacer o ya cuentan con su cartera, o se pueden unir nuevas personas. Sí, claro, mira, a la asociación pueden unirse. Ahora, con el proyecto que está, pues ahorita, hasta ahorita está, sabemos, 30. Estamos en el proyecto, que tenemos créditos y estamos trabajando. Estamos previo a sacar esta producción ahorita de unos ciclos que tenemos. Y ahí, pues, eso queremos, ver cómo los que entren, pues, también tengan la oportunidad de trabajar en este proyecto para desarrollarse. Así es, muchas gracias a Rolando Enamorado, presidente de Arbondesma, la asociación de porcicultores de Santa Bárbara. Seguimos a través del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara. Hasta la próxima. ¡Gracias!